La igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que se acabe la hora buena, como no me acabe yo, que se acabe la hora buena, como no me acabe yo. La igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo, la igualidad se acabó, que con esta mente estuvo ¡Bravo! Muchas gracias.